De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste tu miseria Llegando, llegando Llegando, llegando A fin de ver Llegando, llegando Estamos igual Que empezamos, que terminamos Que pensábamos que íbamos a terminar de otra forma Bueno, es así la vida Es así la vida y tenemos que tomarla Como está Agradecida del Señor En la forma que está No estar que yo quería A mí me hubiera gustado Que yo desearía, que debiera haber sido No, no fue, ni estuvo Es ahora Y ahora es la palabra De Dios Y nos dice en el Salmo 57 Señor Danos de salud para que esta palabra Sea vida hoy día en mí Y dice En el Salmo 57 7 Han tendido una red a mis pasos Para hacerme caer Cavaron una tumba ante mí Pero cayeron en ella Mi corazón está firme Oh Dios, mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar para ti Palabra de ti Han tendido una red Cuánta gente con las envidias Con los celos Nos hacen caer Nos mienten Porque quieren ir destruyendo Esa imagen Ven tanto cosa Tú no lo has sentido Gracias Señor Yo personalmente Una vez Muchas, muchas veces Creo que va a seguir así Porque así es la vida Entonces Pero qué sigue diciendo el Señor Pero mi corazón está firme Oh Dios Pero mi corazón está firme O sea, no me voy a dejar Marcar No me voy a dejar De caer No voy a dejar De mirarla No voy a dejar De rezar Por esa persona Todo lo contrario Voy a tratar De devolverle el bien No conocen mucho al Señor Acuérdense La envidia Los celos Es lo más terrible Y a veces Es porque Le falta cariño Porque le falta amor Es eso Entonces Quieren ellos Llamar la atención Para todo Así que nosotros Recemos Por eso Y la historia Que vamos a ver hoy día En manos Mano querido Es lo que nos pone Esos celos Esa envidia Son Satanás Que nos está tratando De hacer Desequilibrar Para ganarnos Y esta historia Ah Es En un retiro Nos dieron allá En Tomé Que son Las faltas de amor Las faltas de omisión Mira lo que pasa aquí Y dice Lucifer Lucifer Hizo una reunión Con todos Sus Satanáses Y les dijo Vengan Y denme Cuenta De todos Los almas Que han traído Al infierno Y uno dijo He traído Cinco almas Al infierno Lucifer Señor Preño Dijo Es muy poco Así que Anda a buscar Pero es que Era gente De iglesia Y de edificio Pero al final Encontré Su lado flaco Me metí En ellas Por el orgullo Y los cinco Cayeron Está bien Dijo Satanás Y el siguiente Había acabado Con nueve En el infierno Gracias A que los había Inducido A la droga Y así fueron Pasando Pasando El alcohol El ansia de poder La avaricia Los celos Las envidias Que llevaron Al purgatorio Y había entre ellos Uno Que esperaba Su turno Y parecía Que iba a reventar De orgullo Se había llevado Cincuenta Almas Al infierno De un solo tirón Aplausos Y Satanás Le pregunta ¿Y cómo es eso? ¿Cómo Quinientas almas? Bueno Dijo Yo Traje Las quinientas Almas Pero ¿Cómo? Dijo otro Unos cincuenta Ahora quinientas Tú Sí Dijo yo Quinientas Por favor Explícanos Y él dice ¿Qué nuevo pecado Inventaste? Le pregunta Lucifer ¿Para qué? Hayan caído Tantas almas Y él dice Nada Pero ¿Cómo? ¿Cómo que nada? Escuchen Dijo El diablo El diablo El diablo chiquitito Si yo adivinaba La intención De una mujer De ir a misa Y confesarse Le soplaba al oído No hagas nada Si intuía Que iba a ir a visitar Algunos enfermos Al hospital Le soplaba al oído No hagas nada Si su marido Y padre de familia Estaba en el bar Gastándose el sueldo Con los amigos Y le removía La conciencia Yo le soplaba al oído No hagas nada Si los veía Desconforme Con su vida Desperdiciando el tiempo Y energía En tontera Y querían volver Yo les decía No hagas nada Y así Etcétera 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 No hagas nada Yo me traje A estos 500 Solo Intándolos A no hacer Nada ¿Cómo estamos? ¿Con el diablo chico? Que nos está diciendo Que no hagamos nada Que no recemos No El señor está conmigo Con el firme Y yo confío En el señor Jesús Jesús No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello 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 Si no hay nadie más bello Llévame a donde quieras tú Lévame a donde quieras tú Jesús Jesús, llévame adonde quieras tú, llévame adonde quieras tú, Jesús. Amén.